Bueno, pues le damos la bienvenida a mi queridísimo Diego Di Marco. Que, ay, Diego, dame tres litros para llevar de este jugo quemador de grasa. Exactamente, es muy fácil. Para empezar la semana la gente regresa a clase, los niños también. Seguramente se fueron de vacaciones, engordaron a unos tres kilitos. Este jugo hay que tomarlo cinco días, por lo menos mínimo entre cinco y siete días. En la mañana hay unas, si te funciona y empiezas a bajar, lo puedes agregar en la noche. Es muy fácil. Un vaso de agua, un vaso de agua normal, ¿sí? Lo pones en tilucador. Voy a empezar por el líquido, lo pones en tu licuadora. Le vas a agregar pepino, ¿no? Medio pepino completo, con semillas y todo. Ok. Medio pepino completo. Pero cáscara no. Cáscara, le quité la cáscara, sí. Ok. Medio pepino completo. Ahora, importante, aquí empiezan los alimentos que son quemagrasas. Vas a ponerle el jugo de dos limones. Estos son tres limones, un poco más, son casi cuatro limones. Es el limón grande. Jijibre. ¿Cómo te gusta? ¿Natural o en polvo? A mí natural. Natural, natural. Entonces, vas a pelar el jijibre bien chiquitito. A mí también. Va a picar un poco. ¿Te gusta? ¿Te gusta que pique poquito? Sí. Porque además sí va a picar algo importante. La gente que está haciendo dieta, siempre lo que ingiere en ayunas es lo que más se absorbe. Entonces, cualquier alimento, cualquier nutriente, cualquier suplemento que tú empieces para tomar y bajar de peso, tiene que ser en ayunas. Y por último, perejil, porque el perejil es diurético. Sí, sí. Un puñadito de perejil. El perejil me encanta. A mí también, el saborcito que le da. Vamos a poner un poquito más. Es básicamente un jugo verde, nomás un poquito más fuerte. Exacto. Ahora, este jugo verde es alcalino. Entonces, en la mañana nos levantamos demasiado ácido en nosotros y entonces la alcalinidad te va a permitir quitarte todas las enzimas que están en tu lengua y demás. A ver si hay un vaso aquí. ¿Hay un vasito abajo? Eh, vasito, muchachos. ¿Un vasito? Bueno. Ah, ahí está, posible de tu agua. Sí, de mi agua. ¿Lo vas a probar, mi Andy? Por favor. Sí está, es alcalino, vas a sentir como esta sensación porque... ¿Muy ácido? Poquito ácido, poquito. Oye, pero dime una cosa, hay que decirles, no sustituye un desayuno. No sustituye, esto es antes del desayuno, empiezas en la mañana. Viste la gente que se toma su agüita caliente también, esto es excelente para su agüita caliente, si está un poquito ácido, ¿no? Un poquito. Un poquito, pero está rico, ¿no? ¡Ay, este cumple! ¡Ay, mi cumpleaños! ¡Ay, delito! Y le traen pastel de chocolate a Diego Di Nato. Pero pastel de dieta. ¡Ay, de dieta! ¡Es de dieta! Yo sé, mira, yo sé que Andrea Rodríguez lo consiguió junto con Magda, que está aquí. O sea, sin harina. Este pastel no tiene harina, yo sé de dónde es, no tiene harina. ¡Qué le sople! Oye, qué deli. Es puro cacao, según yo, puro cacao. No, pero eso no se sopla nunca. No se sopla nunca. ¿Cómo? ¿De qué están hablando? A mí me toca a ti esto, porque está cayendo. Es, solito se sopla, se extingue. Sí. Muchísimas gracias, ¿verdad? Muchísimas gracias. Estoy encantado. ¿Ya pediste tu deseo? Ya pedí mi deseo. Oye, dices una cosa, ¿por qué al pedir el deseo tocaste pastel? Porque entonces, ¿por qué es energía? Y la energía, pues, la gente que me decía cosas buenas regresa y al revés, ¿no? Ah, está muy bonito. Muchísimas gracias al programa hoy, muchísimas gracias a Televisa por apoyarme, y a toda la gente de Pontefit, que nos ve por Pontefit y por así puesto por hoy, ¿no? Y lo mejor para ti, corazón. Voy a seguirme tomando. No se lleva esto con esto, pero podemos cortarlo, ¿no? A ver. Sí, por favor. Vamos a cortar un pedacito. Vamos a cortarlo. Además, cuando uno parte un pastel, dicen que al repartirlo, estás repartiendo fortuna, estás repartiendo abundancia. Ese es el secreto de partir un pastel y repartirlo. Ahora sí, sí, amor lindo. No sabes qué rico está esto. Me lo paso con tu jugo verde para quemar la grasa. Muchísimas gracias, Marla y Andrea. Gracias, feliz cumpleaños. Lo mejor para ti.